Después de tres largos meses en Honduras presentando supervivientes, Lara Álvarez no ha tenido tiempo de deshacer las maletas a su vuelta a casa hace tan solo unos días. La presentadora ha decidido poner rumbo a Marruecos para dar inicio así a sus vacaciones, pues contrario a lo que pudiera parecer, estos meses en el Caribe han sido de duro trabajo y no de descanso. Lara ha querido compartir con el mundo este destino, que no es otro que una de las ciudades más importantes del país, Marrakech, y aunque parece que no viaja acompañada, eso no le ha impedido hacer nuevos amigos nada más comenzar sus vacaciones en el país vecino. Día uno, pequeños exploradores salen a mi encuentro para endulzarme el camino, ha escrito la asturiana en una publicación cargada de ternura. No hay duda del carácter aventurero y explorador de la periodista, pero aún así nunca deja de sorprendernos, seguiremos atentos a los próximos pasos que dará en este más que merecido descanso. ¡Gracias!